Pertinegros unidos son Cáceres. Dar la enhorabuena al Cáceres porque han sido mejores. No desde el principio hasta el final, porque creo que al principio sí que hemos ganado el primer cuarto, pero a partir de que se nos han puesto delante en el segundo cuarto, creo que no hemos estado los agresivos que hemos estado en otras ocasiones. De hecho, el otro día dejamos a todo Burgos en 57 puntos y hoy nos han cascado 91. Han sido mejores en todos los aspectos, de acierto, de juego, de tranquilidad en momentos determinados, y nosotros, pues, un día que estamos muy acertados en la línea de 6.75, pues no hemos conseguido la victoria. Que hasta ahora no habíamos estado tan acertados en la línea de 6.25. Llevábamos un 31% y hemos acabado con un 60, pero no nos ha servido de nada. Creo que la diferencia también ha estado en las segundas opciones, en el rebote ofensivo. Ahí hemos estado blandos, hoy no hemos estado con la agresividad, repito, que hemos estado en otras ocasiones. Y yo creo que la victoria también, el público ha ayudado muchísimo. Han estado mucho con su equipo y eso lo agradece a la gente que está en medio de la pista. ¿Preguntas, por favor? No sé qué es esa clase que viene en el último cuarto. Muchas son las oportunidades de Cáceres, muchas clases fáciles. No sé qué está pasando con la agresividad. Bueno, en el último cuarto, precisamente, ha sido cuando nos hemos conseguido poner 85-82, si no recuerdo mal. Con una defensa, creo que buena de Rakosevic, en donde, bueno, él ha estado muy acertado, saliendo de una situación de pick and roll, de repick, se va a la esquina y la mete. ¿Qué hubiera pasado si no la mete? Pues yo creo que hubieran defendido con el culo así, no hubieran, yo creo que la ansiedad les hubiera podido y nosotros, en meterla o no meterla, pues no se hubiera podido hacer entrar. Pero sí, sí que ha habido momentos de dar segundas opciones que, al final, pues, contra cualquier equipo y en la ley más, que todos, hay muchísima, muchísima igualdad. Si da segundas opciones, como nosotros, que hemos dado 13 rebotes ofensivos, o sea, posibilidad de meternos 26 puntos, que algunos de ellos han sido sacarla fuera y han sido triples, es casi imposible ganar. Repito, otras veces estamos más agresivos, otras veces estamos mucho más atentos a los rebotes, hoy no lo hemos estado. Decías que no querías recordar tampoco, viajar en el día, no querías. Que bueno, si dejamos todos igual, o sea, no hay excusa con eso. Y además, hemos hecho la misma manera de viajar cada vez, y hemos ganado en Marín, hemos ganado en Barça y hemos ganado, no sé dónde fue, en Logroño, viajando de la misma manera. O sea, que no hay excusa. ¿Ha sido el rebote el aspecto más importante del partido? El rebote y la poca agresividad que hemos tenido esta vez, o en este partido. Rebote, evidentemente, 13, son demasiadas opciones que le das al equipo contrario para que te vuelvan a meter, y que además han metido. Y luego, pues eso, situaciones de bloqueo directo y de pick, repick, pues ahí no hemos sabido defenderlo. No hemos sabido defenderlo. Luego, cuando el partido lo teníamos medio controlado, hemos perdido dos balones en medio del campo, incluso una sacando de banda. No sé, hemos hecho fallos que no quiero decir que hayan sido por falta de concentración, porque yo alabo el trabajo diario y la concentración del equipo nuestro. Pero hoy, en momentos puntuales, no lo hemos estado, con la concentración suficiente, y el Cáceres nos ha castigado. Ha sido, vamos, se han merecido el triunfo sí o sí, al cien por cien. Ahora, hay que cambiar al partido del Chil, porque ya, el martes ya hay otro partido. Sí, sí, y en eso sí que el viaje sí que ahí dificulta un poco la preparación del siguiente partido, porque evidentemente mañana serán las cuatro o las cinco, si no hay retrasos de agiones, que llegaremos a casa, y yo soy partidario de siempre dar un día de descanso, y entonces, bueno, un partido contra, nada más ni nada menos que contra Palencia, pues lo vamos a preparar el lunes. No le voy a hacer ir el domingo, porque creo que la mente del jugador ha de descansar, y sobre todo después de un partido como el de hoy, en donde la derrota nos duele. ¡Suscríbete al canal!